En el Caribe Sur Las horas pasan de más Hoy no puedo ni despegar Si refrescan por la noche Alguien me va a acompañar En el Caribe Sur Soñando en el Caribe Sur En el Caribe Sur Con voz en el Caribe No importa qué día es Los horarios ya no están No hay problema, no hay vacón Que no me encuentren jamás En el Caribe Sur Soñando en el Caribe Sur En el Caribe Sur Con voz en el Caribe Oh, 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 oh Yo quiero mi bandera, yo quiero mi bandera Panchadita, panchadita, panchadita Ay, esta panchadita, panchadita Yo quiero mi bandera, yo quiero mi bandera Calentita, calentita, calentita Calentita, calentita, calentitita Vamos alivia que el amor de música limpiará Nada nos libra, nada más queda Abre, abre, va a brillar, mi amor Vamos a brillar, mi amor Muchísimas gracias, mi amor Chao, mi amor Chao, mi amor